Muy bien. Bueno, yo no sé si le vemos el iris, la pupila, todo. Lo dimos todo a Jera, Luisme. Le dimos todo y lo escuchamos todo, ¿no? Porque más que verlo, la verdad que fue muy impresionante dos horas y media de un show. Parece otro. Parece otro, está visiblemente más flaco. No, parece otro. Había muchos chistes hoy en redes, ¿no? Acerca de si era o no era o era el falso Luisme. Ustedes saben que, bueno, pensando en su figura tan misteriosa y esquiva, ¿no? Y esa persona que no da notas y todo esto y que maneja una serie de dobles para poder circular por el mundo tranquilamente. Entonces, estaban un poco servidas estas especulaciones. Más allá de todo eso y de lo que está generando casi cinco años sin salir de gira, pandemia, eligió la Argentina diez shows que se agotaron de un plumazo. De acá se va a Chile, se va a Estados Unidos, se va a México. Empezó por la Argentina. Unas ganas, una vehemencia, una banda tremenda. ¿Será que no me amas? Primer tema de un set de dos horas y media repartido en algunos de sus grandes momentos. ¿Qué te gusta más a vos? ¿Los boleros? ¿La época Armando Manzanero? Bueno, ahí estuvieron los boleros. Los tangos. El día que me quieras, por una cabeza. El pop. Algunos de los temas. Hubo un Luisme. Cantó fenomenal, sonó fenomenal. Es extraordinaria. Hay que aguante hasta que vaya el sábado o la semana que viene. ¿Cuándo te toca? Que no se canse, ¿no? Porque digo, se va a cansar. Claro. No te rías, Nelson. Se va a cansar. Aguantá, Luisme. Estaba con muchas ganas. De hecho, leí ahí una estupenda crónica de Marcelo Fernández Vitar en Clarín, que sabe mucho de música, que cuenta que pidió bajar el escenario para estar más cerca de su fan. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto a veces un poco casi antipático, casi de espalda, en algunos no tan buenos momentos? Bueno, parece que tenía muchas ganas de volver a... Por eso, hay como una metamorfosis. Hay como una metamorfosis y por eso nos permitimos esta cosa. ¿Casquiano esto? Un poco políticamente incorrecta, ¿no? De estar hablando del aspecto, de la gente. Pero Luis Miguel es Luis Miguel. Es un... A ver, tiene jóvenes 53 años y hace 40 que está arriba de los escenarios. Empezó siendo un niño. Mirá el del 97. Dice, vamos a inspeccionar esto o nos lo vamos a tomar en serio. Esto es una... Telenose investiga... Una cara de adolescente. Adolescente. Mirá el 97, 2003. Ahí algunos dicen no es. No es. Abonan la teoría de que... ¿Sabés qué pasa? También cambió, tuvo épocas donde estaba con unos kilos más, otros kilos menos. Kilos más, kilos menos. Ha bronceado, más blanco, más pelo, menos pelo, también. Así es. Paso del tiempo, la gente te dice, ¿qué te hiciste en la carita? Y no, pasó el tiempo. Así es. Bueno, 2018, ahí aparece un montón de público nuevo, que es el que también se está sumando a todos estos shows, que lo conoce a través de la serie, cuando él decide abrir su corazón y contar una historia que muy poca gente conoce. De ahí un poco también, ¿cómo puede ser que un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida siendo una figura pública, supiéramos tan poco de su vida privada? Bueno, ahí está un poco... Es, es. Perfecto. Bueno, muy bien, Mariana, muchas gracias. Ganas de ir a verlo, ¿no? Pierre. ¿Puedo ir con vos? Dale. Voy con Gus, que me mandó un audio de cuatro minutos de WhatsApp con una canción de Luis Miguel y él tocando la batería. Ah, bueno. Ahora, bueno, este es el momento propicio para dar la vuelta al mundo, ¿sí? Sí. Vamos. Esto se va.